Este es el Permit 13, uno de los kayaks favoritos de nuestra colección Duca. Este kayak tiene una dimensión de 3,95 metros de largo por 84 de ancho, lo que lo hace uno de los más estables de la colección. Tiene una capacidad de carga de hasta 200 kilos y pesa solo 36 kilos, lo que también lo hace un kayak bastante portable para cualquier tipo de persona. Su construcción es de polietileno de 4 milímetros de espesor, la más dura y resistente del mercado. Todas estas cualidades hacen que este kayak sea una de las mejores opciones para navegar en el mar. Partiendo por el frente, tenemos el tapón de despiche, el cual viene con un seguro y te permite sacar el agua de adentro del casco. Encontramos su agarre frontal, que facilita su transporte. Tenemos el estanco frontal, que te ayudará a mantener todas tus cosas secas. A continuación, viene el estanco del centro, ideal para guardar señuelos y herramientas de fácil acceso. Tenemos dos rieles laterales, que se utilizan para agregar los accesorios que veremos al final del video. Los pedales sirven para darle la dirección al timón, el cual veremos en unos minutos más. El asiento de aluminio es una de las mejores características de este kayak, el cual se puede regular a dos alturas. Se sujeta a través de estos ganchos y es ideal y ergonómico y cómodo a la hora de navegar largas horas. Cuenta con dos manillas en el centro para facilitar su traslado. Trae un elástico para sujetar el remo en la posición de descanso. El Permit 13 posee dos portacañas atrás del asiento, ideal para hacer trolling. Cuenta con dos rieles traseros para más accesorios y un compartimiento de carga con elásticos de seguridad. En la parte posterior, tenemos el estanco trasero, el cual tiene acceso al casco y nos permite guardar artículos de mayor tamaño. Tenemos la manilla trasera, que nos permite facilitar el transporte. Y finalmente tenemos el timón, que nos permite darle dirección al kayak. En el riel pusimos el adaptador estrella para portacañas y le instalamos el portacaña 360. Le ponemos el seguro y queda firme para una jornada de pesca. En los riel traseros le pondremos la bandera de seguridad. Adicionalmente, en el compartimiento de carga puedes poner un cooler para llevar todo lo que necesites en una tarde en la naturaleza. Ya equipado nuestro Permit 13, se encuentra listo para una buena jornada de pesca. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos nuestro comentario. Nos vemos en un siguiente video de Kaimi Allen.